Bueno mi gente, se les tiene el nuevo disco de Motel Mosquito, La Lechona Compra Botos, ya su versión física, impresa, con carátula y contracarátula del colectivo Guacala. Aquí podemos ver el tracklist, su lomito, Motel Mosquito, La Lechona Compra Botos. En esta ocasión les traemos otra actividad lúdica que no es un libro para colorear, sino que es un libro para hacer combinaciones de personajes. Aquí tenemos las instrucciones del libro, viene con su sí claramente y tenemos unas páginas en las que podemos encontrar personajes, los personajes de las historias. Tenemos aquí el personaje de Manchas de Amor, algún militar del Ptolemaida Resort, la chica uribista, tenemos el político de La Lechona Compra Botos, tenemos un patriota promedio, tenemos buen café y tenemos finalmente, cómo no, nuestra querida estrella pop. Entonces el propósito del libro es empezar a generar combinaciones de cabezas, de cuerpos y de piernas para generar nuevas historias y nuevos personajes. Entonces por ejemplo este dice, una famada estrella pop anda en plena campaña política mientras ignora los problemas de su país. Vamos a poner por ejemplo, un sanguinario exmilitar exhibe sus grandes senos operados, pero es uribista y el fascismo es mata pasiones. Una linda chica disfruta un cóctel en San Andrés, facturando millones de dólares por cantar con Autotune. Un joven desvelado se toma con orgullo una taza de café colombiano tras firmar una concesión minera para explotar carbón en La Guajira. Entonces este es el nuevo CD Motel Mosquito, al final pueden encontrar las letras de las canciones, los créditos. Este hermoso producto lo vamos a estar vendiendo a 20 lucas, pero solo por el día del lanzamiento vamos a tener un combo que incluye el cover a la rumba y nuestro nuevo álbum a 25 lucas. Para que se lo gocen mi gente, está muy lindo, está el arte precioso, los colores, el CD, la lúdica, el juego, para que lo lleven y se lo gocen. Muchas gracias.